En el corazón de África, el poderoso río Zambesi, entre Zambia y Zimbabue, se interrumpe a medio camino por una majestuosa falla geológica. Hoy voy a tener un encuentro cercano con una de las siete maravillas naturales del mundo. Bienvenidos a las Cataratas Victoria. ¿Qué hace el Devil's Pool ser muy cercano? El sonido del agua es ensordecedor y la sensación única al estar literalmente flotando por encima de la tierra. Es una de las caídas de agua más potentes del mundo y muy al estilo africano, donde las regulaciones son un poco más relajadas en términos de seguridad. Incluso te permiten asomarte mientras te sostienen por los pies y el rocío del agua te humedece la cara y el permanente arco iris decora el paisaje. Al bajar la adrenalina a niveles normales tuve la oportunidad de disfrutar la espectacular vista y acordarme que como dicen los locales, la vida le sonríe a quienes le sonríen a la vida. Ahora solo me faltan seis maravillas naturales para ver a unos cuantos metros de distancia. Para CNN, soy Sebastián Castro y nos vemos en mi próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!